Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados celebran hoy a su fundadora... ...Santa Teresa de Jesús Jornet... ...en sus más de 200 asilos repartidos por todo el mundo. En Valencia la congregación ha conmemorado la festividad... ...con una misa en su Casa General... ...que ha sido presidida por el arzobispo de Valencia... ...Monseñor Carlos Osoro. Durante su homilía el prelado ha destacado de la Santa Leridana... ...su camino de generosidad y entrega, de amor y de libertad... ...y encuentro con todos los hombres... ...y dirigiéndose a las Hermanitas ha señalado... ...que este mundo necesita de mujeres como ellas... ...para recorrer este camino. ¿Veis qué maravilla, hermanos? Entrar por el camino, como os decía al principio... ...de generosidad y de entrega. Entrar por el camino del amor. Del verdadero amor del que nos describe Cristo mismo. Y de hacer este camino que hoy en esta fiesta... ...el Señor nos invita a realizar. Este mundo, esta tierra, esta historia... ...necesita de mujeres como vosotras que hagan este camino. La misa ha sido concelebrada por el Obispo Valenciano Monseñor... ...Vicente Juan Segura, titular de la Diócesis de Ibiza... ...y en la celebración han participado... ...los tres capellanes de la congregación... ...otros sacerdotes de la Diócesis... ...y el coro de la Casa General. Asimismo la Eucaristía ha sido de acción de gracias... ...por el decreto de aprobación de las virtudes heroicas... ...del padre fundador de la congregación... ...Saturnino López Novoa, ahora venerable... ...cuya promulgación fue autorizada por el Papa Francisco... ...el pasado 8 de julio. Por este motivo, al finalizar la misa... ...ha tenido lugar la lectura del decreto... ...y el arzobispo, acompañado por las religiosas... ...y los participantes en la celebración... ...ha bajado a la cripta donde descansan... ...los restos del padre fundador. Allí, las hermanitas han cantado un himno... ...y el arzobispo, tras sus oraciones... ...ha firmado en el libro de peticiones... ...a Saturnino López. ...